14 equipos internacionales de acrobacia aérea participaron en el espectáculo de Shang Tzu en la provincia de Henang en el centro de China. Más de 40 acróbatas y 50 pilotos participaron en el show, incluyendo Jacob Leff's Aerobatic Display Team, Captains Aerobatic Display Team y Xtreme Aerobatic Display Team. Tenemos estos cuatro hermosos aviones. Estamos contentos de estar aquí para un gran espectáculo para los chinos. Vamos a hacer un montón de cosas buenas, bucles, rollos y otras acrobacias de formación cercana y muy cercana, a unos dos metros entre cada nave. Estamos muy contentos de estar aquí en China y será un gran espectáculo, ya lo verán. El evento consta de exhibiciones de aeronaves y busca desarrollar la industria de la aviación general en Shang Tzu. Con información de la oficina en Shang Tzu, China, Noticias Xinhú.